Hoy prepararé una fácil y divertida receta de waffles de colores usando Goose Down Pancakes. Prepara una mezcla tradicional de waffle. Separa la mezcla en recipientes y tiñe cada una con colorantes en gel. Con la wafflera caliente, agrega aceite en spray y añade la mezcla en el centro y deja cocer. Decora con crema batida y chispas de colores. ¡Oh my Goose Down! Fue tan fácil y económico que los quiero usar para todo. Diviértete preparándolos en casa.